En lo que se refiere al derecho al aborto, la Unión Europea tiene una deuda pendiente con las mujeres, porque se sigue tolerando a quienes se escudan en competencias estatales en materia de salud para obstaculizar el acceso al aborto legal y seguro, retrasar su ejercicio o promover cazas de brujas, a quienes en su férrea defensa de la vida del no nacido apoyan prácticas que constituyen tortura, tratos inhumanos y degradantes. Y ya sabemos que tras esa defensa lo que se esconde realmente es la sacralidad de la familia convencional, donde papá es el propietario y mamá la propiedad. Se acabaron las medias tintas. Hay que incorporar el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales como un derecho autónomo vinculado a la vida y la dignidad. Y los Estados tienen que constitucionalizarlo. Ahí está el aviso a navegantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las políticas antiabortistas de Polonia. Por Isabela, por Dorota, por Justina, por Andrea, por Antonia, por las que ya no están, por ellas, por nosotras y por las que vendrán.